muy buenas que para la química igual el nuevo vídeo de tente y estamos donde lo dejamos lo tiene después de perder contra el líder del gimnasio y el hebreado a al saipa y al carácter se subió un par de niveles y de pase cambiado el orden de inicio porque es verdad que el primer combate perdimos por muy poco estuvo bastante guapo sí 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 lo que tú digas el primer combate estuvo bastante guapo y el segundo ya fui en plan de prisa y no pensé y me metí una paliza de quincea él podría usar curas y cosas pero creo que sean más un poco más equilibrados no porque para que tenga un poco más de dificultad en porque sería súper fácil porque el pokemon es bastante sencillo a no ser que a no ser que a ver voy a ir a ponerle planta y dice por qué vas a ir a ponerle planta para sacar uno de agua que pueda contra el neutral y contra el de fuego que me saquen creo que sí por lo que te decía el pokemon no sé que juegues en plan lo que que les revienta al ganky el de plantas vale vale no pasa nada no pasa nada vamos a reventarle con todo lo que tengamos venga 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 no me mata me mata me mata ganky que los de planta en cómo puede ser que en el gimnasio tipo fuego lo que lleve peor son los de planta no mato tampoco nada utiliza ira se sube ataque y se baja la defensa vale vamos a sacar un tipo de agua ya cada chup que me preocupa porque está ahí vamos a matarlo mientras tú empiezas a hacer daño al otro lo mato no y buenísima venga me sacó un tipo de fuego voy a sacar a mi tela por qué le ha agotado caracho aguanta más o menos y me va a sacar un tipo de fuego así que ahí está está ahí bueno ha cambiado por por cómo está vale vale pues ahora no sé qué hacer o si voy a sacar el saco vamos a sacar a saco que es bueno contra estos el tela que descanse y decía mucho de tipo fuego yo tengo dos de tipo agua aparte del del caramal este el cacho que lo voy a cambiar en cuanto pueda por un tipo fuego para cambiar que aquí y fue con tres aguas pensando en eso que era de no que no estaba bien pero claro va a ser que no vale vamos a ir después a estas chicas vamos a vamos a seguir este control tateru lo van a matar lo matan la ceramita tasaku perfecto vale 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 un golpe duro lo aguanta es que tiene mucho tiene mucho ataque se ha subido mucho el ataque se ha subido mucho el ataque el tateru maldita sea vale tenla necesitamos es el momento tenla pasa que ahora me quedo solo me quedaría con dos de agua y manipulación energía que algo más daño y el tateru ya está se va se acabó su ataque que me ha destrozado el saco porque se ha subido dos veces el ataque vale 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 se pone defensa no nos preocupa no nos preocupa yo creo que vamos bien yo creo que vamos bien porque se está envenenado se ha sacado uno de tipo fuego casi que me iría bien uno de tipo agua pero bueno vamos a seguir haciendo daño no es que es que me va a reventar tengo que lo de lo de todo lo de todo contra el taifu hay que ir contra el taifu 100% se ha cansado pero es que este es el que nos reventó la otra vez así que con todo lo que tengo tenla muy bien muy buen trabajo no 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 me mata me mata vale 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 no pasa nada no pasa nada está envenenado y está cansado así que no así que me deja elegir pero solo tengo dos ya está Nestle y Sipad mejor por el orden podría pero bueno vale hay que ir a por el que nos preocupa jaula de tesla no triangular ya pierdo el próximo así que prefiero no perderlo no no espera espera jaula hoja acuática y este que tiene grasas venenosas al taifu grasas venenosas lo mato perfecto sabía que hacía por dos despedida tóxica me envenena bueno ese si sube el ataque de la defensa ya empezamos pero mira le he quitado la mitad buenísima vale vale que me saca manapi de fuego estos dos no me preocupan y el tercero también es de fuego vale este le quito la mitad vale con este me basta y vamos a por el otro nada nada mitad de daño me quema un poquito piro de mano uff esto le ha hecho un poco más de daño pero si ya está adiós magmis que ya está ya está porque es que creo que ha utilizado todos los de planta neutrales que tenía ya les quedan de fuego contra mis dos mis dos de agua o sea la anterior y sube nivel Sipad vamos buenísima si si de fuego vamos ahí pasa que Rhaize creo que tenía ataques quemando de fuego puede ser no me acuerdo a ver que piense vamos a por el vamos a por el Rhaize que es nivel 28 por eso vale vale la mitad no me ha hecho ningún ataque embestida y voy a hacer otro Nesla aguanta pero con la quemadura se va a morir por dos juego acuática vamos ahí se muere Nesla muy bien trabajo muy buen trabajo y esto está ganado esto está ganado esto está ganado pero estoy cansado vamos a ir a por el Rhaize quizás con la mitad Vanapy tiene que descansar no no descansa serio Vanapy ha muerto pues yo iba a decir digo si no ha descansado y ya está he ganado vamos ahí combate también sufrido es que me sigue sacando niveles aunque haya entrenado pero me gusta no he tenido que utilizar curas pero claro tengo que subir de niveles yo lo había visto antes una persona hacer algo así que ya sabes que soy amigo de Sofía ya lo reconoces ¿verdad entonces que te ha enviado Sofía? si ya lo he dicho siento ver duda de ti Mickey One pues verás el auténtico ritual iniciático de la tradición oninesia consiste en una peregrinación al volcán Anak para recibir la bendición de la diosa y capturar un tete de tipo fuego es lo que yo quería pero la vieja Anak está en plena lución lo peor que he visto desde que era niño y además esos científicos me han robado mi llave del teleférico así que la cosa va a estar complicada ahora me da Anak la vieja Anak es fiera pero justa destruye y crea por igual pero suele ser buena con nosotros los suaves vientos alejan sus peores humos y a nosotros nos queda una tierra nueva y fértil es muy poco frecuente que muestre semejante rabia sin ningún aviso previo normalmente uno puede recibir señales cambios en el viento insulor o temblores en la tierra pero esto pasó de la noche a la mañana sin ningún motivo ¿y este teleférico? pues es un vehículo que funciona gracias a un cable y la única manera de bajar a una inicia ulterior desde aquí a lo mejor los forasteros estáis más acostumbrados a llamarlo como era funicular necesitas una llave del teleférico es que un funicular no es un teleférico para que funcione ya sabes demasiados turistas inconscientes vamos allá entonces bueno tengo otra ya el teleférico para emergencias puesto que eres amigo de mi querida Sofía supongo que me puedo dejarte usarla gracias por supuesto te lo has ganado vale es que un finicular va por digamos por tierra por como y un teleférico va en el aire y ya que vas en el teleférico podrías hacer una cosa por mi podrías investigar lo que sea que esté pasando en Vaniano Gigante es un lugar importante ¿por qué no has ido tú? son forasteros puestos de saltar y si tú no eres de por aquí quizás podrías algo más no puedo abandonar el ojo y menos ahora que Tianis está de viaje Tianis el ladero otro de ojo claro veré que ocurre muchas gracias forastero vamos para allá planta planta no te vayas planta mi amiga planta ahí estamos vamos a irnos al inicio esto parece que cura porque comienza sin verde pues el combate está guapo o sea he ganado también por poco y me gusta que sean así prefiero tener que entrenar si el otro día perdimos a lo mejor tengo que entrenar un poco más pero bueno por cierto voy a hacer una cosa aparte de curarlos voy a quitarme adiós no sé que me estaba contando voy a quitarme al garacho ¿por qué? ¿te vas a ir con 5? sí porque si me hago espacio para para el pokémon de fuego es que necesito una de fuego que a lo mejor luego no me gusta el primo que capturo y me pillo otro bueno a ver por un momento voy a meter los dos de agua por si voy a zona de fuego ¿no? perfecto así que avancemos vale el teleférico funicular estaba por aquí a la izquierda hola compañera eh que ahora que el teleférico sigue estando restringido amigo mío tengo la llave será posible ¿dónde la has sacado? me la dao Raúl y en fin si confía en ti lo suficiente como para darte su llave en teleférico vale muy bien ahora podría haber ido a preguntar ya que hubo otros que nos robaron bienvenida al teleférico ¿cuál es su destino? oninesia citerior popopop oninesia citerior oninesia citerior a lo mejor tenía que haber escuchado más caminosos flotantes alcura para el miedo de las alturas ¿ya me atacas? me tengo que no puedo dejarte pasar ni ser titerior tenemos un problema con el viejo nada no es el claro que tenga salido de Tijani tengo una llave que me dio a Willy muy interesante figura pero necesitas una atribución prescrita de Tijani vale 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 cuando hay una magnitud una reducción de tal magnitud necesito otra vale pues volvemos para atrás ¿a dónde quieres ir? pues al sitio que nos queda superior si 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 superior vengo de superior ¿por qué no lees? Mike ¿por qué no lees? ¿cuál es su destino? a ver ulterior citerior ya está que fácil era fácil yo me estoy liando ahora sí y aquí habrá tentes de tipo fuego vamos ah había esto lo que os dije el otro día que al final lo enseñé que claro no se puede girar entonces no se no se puede endeolar no se como llegar ahí por ejemplo supongo que nos darán algo en combate parece uno de esos niños pijos de atolón eh si ese sitio tan triste que hay al sudeste la gente de allí no tiene ni idea de luchar contenta entonces lo voy a demostrar pero yo no soy allí así que te voy a meter una paliza que la vas a recordar pa' vida me saca tipo de plantas me están poniendo de un de un salón de fuego a ver a ver a ver compañeros de la metalurgia ¿por qué? ¿me sacáis todo el rato plantas? no puedo llevar dos de fuego dos de agua perdón también claro que me vienen a por mí ahí mi plan era que me sacasen de fuego y cerrarme dos de fuego pero sí, sí, sí un momento me ha destrozado que bien que bien como empezamos a tope el ganky que el ganky tampoco es bueno contra los de pero está a ver unishold vamos a por él pero ya con todo vamos vamos haciendo daño al cristal muy importante si el ganky también recibe toma por dos pero no he hecho nada cristalizar que se sube la defensa vale muy bien ulishold y seguimos seguimos haciendo daño a los dos ya están la mitad voy a seguir por dos pero casi no lo noto y este también está en la mitad ganky está sufriendo lo que nos ha dicho se ha agotado el cristal y vale perfecto seguimos con hoja ventisca venga y ya está el cristal o como se llame se va adiós ulishold me quita bastante la ulishold que pasa compañero eh mirada intensa no, no me interesa venga ulishold y hoja ventisca me voy a cagar la mitad porque con ulishold ya estás uy que me quería matar al ganky e irse matando eh muy bonito vale vale eh boomerang esto sí que puede ser de tipo viento lejimamente con la técnica niña se haga la fruta más alta vale esto hace más daño pero tiene más prioridad y es físico no que lo que hiciste era físico no a ver a cambiar por cambiar pero ya ya mirar si es físico o es o es mal de ataque especial vale vamos a mirarlo ya ya que estamos a ver ataque 34 ataque especial 47 es más de ataque especial así que volvemos que? es que está guapo esto que puedas cambiar directamente vale mochila frasco de tramecencias vale y equipo vamos a intentar vamos a intentar vamos a ver si ha turno de fuego ya no 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 quiero quiero plantas quiero hierbas quiero igualmente forastero vamos a luchar que sea el combate honorable pues muy bien pues muchas gracias he sacado de fuego lo hace la aposta lo hace la aposta mala gente mala gente la cual de 26 pero con todo lo que tengamos eh que hace que no nos haga daño la opción era matar rápido el de 20 también ascuas aguanta mejor el fuego que el agua escudo ah bueno porque tengo el escudo también ahora si le atacan todos a él vale perfecto ya no está quemado ya no está cansado vamos a matarle y tú ya empiezas a hacer daño al otro al river bueno tanto daño no por favor eh tanto daño no la madre de al river nada ahí seipa lo aguanta asco asco se volvió en el carro de la tenla y no me han hecho muchas gracias agua adiós reiser el river está cansado ahora ya está ya está más que solucionado perfecto 24 25 ole agua para ti y ataque para ti y ya está se acabó aunque este nada a poco ala 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 pues la he hecho más que antes no porque le he hecho tanto daño ahora el river ha perdido el conocimiento pues bueno no siempre podrá ganar a ver equipo tú por ganky y vamos a avanzar gracias fuego 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 Dime que es fuego, no se que es lo de la derecha, babagua, vale, hay que ir a por este con todo y luego ya vemos que hacemos con el babagua, no parece de tipo de fuego ¿Qué es eso? ¿Me va a haber quedado durante dos turnos? No puede ser sustituido, vale, vamos a ver que tal la corriente continua, normal, muerto, perfecto Hoja cortante, es tipo planta también, está guapo, si es tipo planta tendría que sacar a Shaku Prepárate Shaku No quiero hacerle mucho daño, noventa, vamos a hacer 50 de este Yo creo que no lo voy a matar, hoja cortante, perfectísimo, botánico, ¿qué haces? Pues no puede ser sustituido, no te preocupes que no quiero sustituirlo A ver, un ten card, y tu otro ten card, arriba del todo, micro es el colocan por según lo vas utilizando Se ha liberado, interesante, y este también, porque si no utilizo ten card plus y ya está, eh No, que a tu lado, buenísima, babagua Intone, al descansar recupero un 50% de los países máximos y cancelar el estado dormido Ah, vale, vale, o sea, no duerme Equipo Shaku ya no está atrapado, claro, se sabe que tiene el combate A ver, se ha venido mi equipo Y diréis Bien, o no Yo quería un tipo de fuego A ver, a ver, a ver esto que me sirve Vámonos Eh, que hay combates Que hay combate Esto es lo más parecido a un lago que tenemos en En ese interior Que le dice mi tipo de agua Pequi y Pequi Son de agua Vale, vale Sanky Tenka Perfecto Perfecto por el Sanky Terlan no tanto Vamos a por ese mismo Manipulación de energía A este Todavía ha ido a uno y terminar de matarlo Che, volví con Si lo hubiese matado Vale, vale Si, no, lo matan Adiós Terlan Claro, lo hubiese resistido Porque uno hubiese estado muerto Que a veces no pienso Nesla Nesla es el mejor Para vencer a estos dos Vale Cadenas de relámpagos Y tú Jaula tesla A este Buah, los han matado todos Así que Sin ningún problema Vale, perfecto Me he sacado otros dos Pero falla Si, si, he fallado Ya lo se Nivel 24 Muy buena Dos Piranians Perfecto Vale Cadenas de relámpagos Y jaula de tesla Al primer Piranian Que es el que haremos Va antaño A ver si lo matamos Perfecto Perfecto Que lo diría que había hecho antes Y se ha matado uno Sin que pudiese atacar Un golpe de mandíbula Muy bonito Vale Corriente Y jaula de tesla Se acabó ¿Animar? Pues anímate Pues animado Hacemos un poco de daño Y todo Podría haberlo dejado pasar Pero no sabía Si con un solo Jaula de tesla Lo mataría Así que he preferido Quitarme Una Una pizquilla De daño Que compañero Contra los de tipo agua Si que estoy preparado Me sale un tipo agua ¿No? Hola Piranians No me interesáis Vamos a salir Pequi 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 Se escapa Claro que si Vale, vale Hola compañero Tipo fuego Tipo fuego Tipo fuego No Quiso sea Empapaguas de estos Vamos a ver Señor no me interesas No me interesas Para nada Vale Equipo Vamos a sacar A Nesla Porque seguramente También sean de agua ¿No? Eh tu Si quieres tener sitio En la laguna Vas a tener que luchar por el ¿No? Yo solo esta de paso ¿Qué son? ¿Pájaro? Vale Son de él Perfecto Es que me viene Lo he clavado Me saqué un pájaro Mira Cadena de rayos Y jaula de tesla Al primero Para terminar de matarlo seguro Encima me cura mi Nesla Buah Increíble Chaval Te fuiste al suelo Ole 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 Bueno Distinta tóxica Uff Uff Por dos Encima me ha envenenado Vale Pues Continua Jaula de tesla Pero El Nesla también se va Se va Eh Con el veneno No se si le matara Pero cerca se quedara Ya esta Si iba a saber Me cargo a este primero Uff A un PS Vale De acuerdo Supongo que eres un pez grande En una laguna pequeña Tu dame Pokedolares de esos Que me van a venir De lujo Esta parte Que hay algo Vamos a ver Vamos a avanzar A ver Equipo Necesito 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 el saco Porque es que no me quedan Y si hay mal Volver para atrás Mira La Eto Esperamos el mismo aile Visitante ¿Te apetece una pelea de Tenten? Si es algo que vaya bien Contra el tipo viento Puede que nos la veamos Contra el tipo viento Puede que nos la veamos Tipo viento Me saca un Tesla No se llama Tesla Tesla Le puse yo Pero ya Se me olvida Tiene un Hotchic Buena más es el nombre de Tesla La verdad A ver Estoy pensando Corriente continua Que hago por dos Y al otro Urishol Buenísima Al Saku le hace Nada Buena Saku Me ha hecho una Oh Ya siento lo que me hace Que se sube No, no Me ataca Por dos Urishol La mitad La mitad Si que Si que Si que Si que Es bueno Contra ese La afecta la esporas tóxicas No se Bueno Matamos al Huchic Que le queda otro Que le queda otro Tenten Cristalizar Se sube la defensa Pero se baja La velocidad La afectan Si la afectan Perfecto Vale, vale, vale Buenísima Smase Tipo Fuego La hemos liado Ahí no la hemos liado Pero Un poquito Vamos a por él Un poquito Superfoot Menos mal que no ha hecho Tipo fuego Olé Que buena Naki Que buena Como se ha defendido Saku De una posible amenaza Naki Ahí se ha quedado Si envenena el Cristal Pero con eso no hago mucho daño Vale, vale Pero bueno Ya se esta cansando Sacamos al Papagua No he mirado que es Por cierto Porque Como ha hecho un ataque tipo planta Quiere ser Planta Maldiquito Pringue Vamos a hacer Oje cortante Y vamos a hacer Rafa de Viento Buah Rafa de Viento Perfecto Perfecto Ya te he dicho Que te preparas para eso Ah, claro Que lo has dicho A lo mejor si alguna vez Hicieras algo Aparte de decirme cosas Puma Como se están peleando estos dos Vale, a ver Equipo Que no lo he mirado Me he olvidado Mirad ¿Qué eres? Naturaleza y agua Naturaleza y agua Naturaleza y agua Me ha salido con unos SVs Malísimos Pero naturaleza y agua No esta mal eh Fuego 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 Más mal Pero mal No tengo salud eh Osea No, eso todo son para luchar Nah Vamos a dejarlo aquí Bueno, vamos a ver si Volviendo me sale un tipo fuego Aunque va a ser que no Eh, la voy a dejar aquí porque no me van a salir tipo fuego Iré a curar y el próximo día seguiré aquí Empezaré aquí Y seguiremos avanzando Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y nos vemos con más Deu